La que colaboró con el RCP, me pareció algo bastante bajo en el día de ayer, chicos. El tener que cuestionar cómo se hizo una maniobra y cómo lo hizo un policía a un joven que estaba sin pulso, que estaba todo golpeado. Llegar a cuestionar cómo se hicieron esas maniobras, está bien, puede ser un recurso de la defensa, pero me parece que es muy bajo. No, miserables. Ahora, Leo, vos contabas que es la primera vez que están a cara descubierta los rugbyers. No sé si tuviste la oportunidad, por donde estabas ubicado vos, de ver los gestos cuando los nombraba este testigo que recordaba bastante, Tomás, que vos estás contando estos detalles tan puntuales en los que menciona varios de los rugbyers. ¿Qué caras hacían cuando los nombraba? Sí, hoy fue la primera vez que los vimos sacar a limpia y te digo que es muy fuerte, porque sacándonos del asesinato que cometieron, son pibes, son pibes de 20 años, digamos. Nosotros sabemos lo que hicieron, lo vemos en las imágenes, pero cuando uno lo ve ahí son pibes de 20 años. No emiten muchos gestos, ni se miran mucho entre sí, no cruzan muchas miradas. Lo que sí hacen es prestarle mucha atención. Te digo, qué raro, porque miran como si estuvieran mirando una película cada vez que se proyectan las imágenes. Y eso me parece que, no sé, como que no se conmueve, nadie se agarra la cabeza. Uno pudiera ver que cuando uno ve algo, yo veo una serie o algo que me conmueve y se me caen las lágrimas, o una película, y no sé, me agarro la cabeza, me toco un poco los ojos. Estos pibes no hacen nada. Y ellos son protagonistas. No hacen nada. Y ellos fueron protagonistas. Y verse a ellos, ¿no? Si están reviviendo todo lo que pasaron en ese momento, tendrían que tener algún gesto, algo, reaccionar de alguna manera. Leo, Tomás también había hablado, Tomás Bidón del testigo, también habló de cómo fue el cierre, ¿no? Cómo fue la situación una vez que terminan de golpearlo a Fernando, que se agrupan en el restaurante, ¿no? Validando lo que vemos en video. Y hay un grupo que se reúne en unos 20 segundos en el restaurante y después siguen así a lo que es la Avenida Buenos Aires, que está a unos 30 metros más o menos del lugar, o unos 100 metros del lugar donde ellos tenían la casa alquilada. Una cosa muy importante, él también escucha, y esto es importante para la data de muerte, cuando sale la chica del kiosco y empieza a gritar desesperada, lo mataron, lo mataron. Porque ayer también se discutió esto. Pero obviamente que en el expediente consta en el momento en que un médico, que la ambulancia tardó bastante también, puede constatar de que el fallecimiento, no a partir de las palabras del policía, el policía lo que consta es que pudo constatar que no tenía pulso, que le trató de hacer RCP y después ya cuando llega bomberos y la ambulancia, y después llegan al hospital, ahí comprueban la muerte que es a las seis. Pero bueno, esto se cuestionó, que digo que son detalles que tienen que ver con la depresa, pero me parece que son bajos, que ¿para qué recurrir a eso? Sí, miserables. Adelante de los padres. Como si además el RCP provocara la muerte. La muerte la provocó la circunstancia anterior. Y es una persona intentando salvarle la vida. Lógico. Ahora, hablando... Ponenle que lo haya hecho mal, digo, a esto voy, ¿no? Vamos a suponer que lo hayan hecho mal, chicos. Eso no le provoca la muerte. Lo que le provoca la muerte son esos golpes y esos puntinazos que dice Tomás. De hecho, es una persona intentando salvar la vida de otra. Leo, hablando de Virginia, que va a declarar ahora en instantes, tenemos una nota de archivo que casi seguro que creemos que la hiciste vos para compartir y recordar qué decía en el momento del crimen de Fernando. Dale. Yo ese mismo día había venido a Lebric a bailar y me tuve que ir por la cantidad de gente que había, no se podía respirar adentro. Y tomé la decisión de irme al ratito de llegar. Eso fue aproximadamente a las 4 y 40 y 50 de la mañana. Y ahí fue cuando vi que empezó una pelea adentro. Tuve la oportunidad de ver cómo sacaban a los chicos, no sé si eran los agresores o era otro grupo ajeno a la pelea, pero los agarraban del cuello y los sacaron por la puerta del costado. Y cuando salí, me topé con la pelea que estuvo sucediendo acá, justo donde estoy parada, y otra acá en la esquina. Y las dos al simultáneo, los policías de la zona vi cómo fueron la gran mayoría para la esquina a acudir ahí. Y yo creo que tomaron provecho de esa situación, de que no había nadie, y empezaron a agredir a los amigos de Fernando y a Fernando. No pude ver, lamentablemente, cómo le pegaban a él, porque no recuerdo si era un auto, una moto o un container que me tapaba la vista, pero en el video se aprecia claramente cómo lo pateaban entre muchos. No eran dos, eran muchos. Él ya había caído, él estaba inconsciente y le seguían pegando. No estaba practicando RCP porque habían dos personas más ayudándome. En ese momento fue cuando le hablé y todo el tiempo le dije, quédate conmigo, vos sos fuerte, vos vas a salir de esta, por favor no te vayas, dale, vos podés, todo el tiempo. Nunca le dejé de hablar, solo cuando estaba haciendo las maniobras de RCP para poder contar bien las veces que hacía presión. Cuando Fernando ya estaba desvanecido en el suelo, la policía todo el tiempo estuvo al tanto, ayudando. Hubieron policías que me ayudaron a hacer RCP y otros que gracias a mi ayuda y a mi guía y a la del chico que me estuvo acompañando los guiamos en el momento y gracias a ellos pudimos estar el tiempo que estuvimos. Y los demás estuvieron tratando de controlar la situación, lo más que pudieron. Y otro grupo de policías estaba en la esquina con otra pelea y otro chico que estaba muy mal. Él tenía la cabeza toda golpeada, lastimada en un charco de sangre, la mandíbula también, las mejillas, los brazos, todo con raspones y sangre alrededor. Tremendo, tremendo y varios detalles a tener en cuenta. Primero, coincide con Tomás Vidonde que el boliche tenía mucha gente, que había, se podía respirar poco, hacía calor también y que por ese motivo había salido Tomás, el testigo que declaró hoy, y también ella. Y leo importante también, Cata, lo que comenta acerca de la policía que tuvo que ir a la esquina a otra pelea. Y ese es el momento en el que los atacantes dicen, es ahora, es ahora. Y una cosa más en la que coincide con Tomás es que le pegaban de a muchos. Sí. Que le pegaban de a muchos. Y que el video muestra, no solo la cantidad que le estaban pegando, sino, fíjense también, que se van y después algunos vuelven y siguen pegando. Sí. Esto también es importante. Dos situaciones que se dieron en simultáneo y que llevaron a que la policía tenga que ir a la esquina. Cuando la policía vuelve, leo, Virginia dice que la policía ayudó, colaboró. Pero, ¿allí estaría puesta la defensa en errores en el RCP de la policía o de Virginia? Ahí, Leo, tenemos algún problema de audio. Mientras te recuperamos, volvemos a recordar que en instantes va a declarar Virginia esta chica que estamos escuchando. Este testimonio era de principios de 2020, unos días después del asesinato de Fernando. Y que la defensa de los Raggers va a tratar de cuestionar cómo le hizo el RCP. Sí. Una estrategia bajísima. Total. Pero, bueno, es un poco lo que nos viene adelantando Leo Godoy desde el lugar que ahora lo vamos a recuperar. Virginia habla de que no eran dos, sí, Leo. Ahí está, se escucha, Leo. Que no eran dos, sino que eran varios. Que ya en un momento no podía verlo por un container, pero que vio a varios golpeando y esto iría en línea con lo que declaró hoy el testigo Tomás Vidonde. Sí, tal cual. Imagínense que esta declaración fue hace tres años cuando ella hablaba, que le hacíamos la nota allí en Gesell y se repiten los mismos hechos porque, bueno, fueron de esa manera. Digo, no cambió nada a partir de toda la instrucción, todo lo que pasó durante este tiempo. El relato es el mismo y coinciden todos los que estuvieron allí esa noche.